Y bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos aquí en lo que sería el resumen del mes de febrero y planes para el mes de marzo Lo que pasa es que justo ahorita no lo voy a mostrar como la vez pasada que entré en el navegador y lo mostré por internet Porque es que realmente si tengo red pero tarda bastante bastante en cargar, aunque sea una página pequeña como google Y pues voy a tardar mucho en cargar y no Así que lo que voy a hacer, voy a hacer mostrar, esto lo había puesto otra vez de una manera siempre encima Aquí tengo las grabaciones que hice el mes de febrero, esto no por acá Terminamos la serie de papers please, gran serie mejor persona, de verdad que me super encantó el final Aunque igual podría haber juntado más pasaportes e irme con mi sobrina, pero nada, no importa Porque de todas maneras dejé al tío y a mi sogra así que está ahí, que les den a ellos ¿Vale? Red for Dead, Red for Dead no lo he vuelto a grabar Empecé a grabar Galactic Conquest, este no sé por qué ¿Por qué se ha organizado así? Si en realidad grabé primero, ah bueno, no tengo ni idea ¿Vale? Champions of Ragnum, grabé un gameplay y de hecho ahorita pues Tendría que volver a grabarlo, lo que pasa es que no puedo entrar a Galactic con Champions of Ragnum Si no tengo una conexión de internet y pues la conexión que tengo justo ahora es bastante mala Y de hecho, de hecho ayer cuando me desperté, me desperté súper enojado Y hablé por teléfono y tal y les dije, este, pues los estoy regañando porque Porque no están dando el servicio y dicen Ah, está bien señor Eugenio, vamos a ir pero como sábado y domingo no son días de trabajo Y viernes ya casi se acaba, vamos a ir hasta el lunes De verdad que en cuanto vengan, para el siguiente viernes, eso sí, ya es seguro Voy a ir, voy a cancelar el contrato Y voy a contratar con la otra compañía que había dicho que se llamaba Excel Vale Ah, por cierto, si se preguntan por qué tengo esta ropa Es porque ayer jugaron los cholos Este, eh, fui al estadio Y de verdad que estaba súper triste en el primer tiempo Porque íbamos perdiendo 2-0 y es Es que es de lo más, es de lo más extraño que perdamos Pues en nuestro, en nuestra casa Y estaba súper triste ya casi que le decía a mi papá Oye, ¿sabes qué? Vámonos aquí Pero no, ahí seguí con la esperanza Después en el segundo tiempo ya casi, pues acabando Me tiré en el primero, luego el segundo Cuando me tiré en el tercero Si había alguien cerca de mi sección Que festejará más que yo Me pego un tiro justo ahora Porque, ay, es que estaba súper contento Y pues ya después de eso le dije Oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir a festejar algún lugar Y de hecho fuimos Y después le dije Ah, pues podemos ir de hecho a la revolución Que es de las calles principales y más transitadas de Tijuana Es el corazón del centro Y le dije, pues ahí festejamos aún más Eh, pero justo cuando íbamos llegando Nos dimos cuenta que había muchos policías movilizando la zona Porque había muchos carros Así que al final no pudimos festejar Pero vinimos para acá Y pues ya veníamos bastante, bastante relajados Este, y como, como pusimos a que he dicho Grabar el partido El partido que pasamos por Azteca 7 Entonces le dije Este, mira, pues nos ponemos a ver La repetición y tal No, pues la ponemos Justo me siento en el sillón Y caí muerto Y me desperté como a las 6 Y me vine a mi cama Y justo ahorita me acabo de despertar Son las 12.43 Me desperté como a las 12.20 Y dije, no, pues ya es bastante tarde Y ya me voy a poner a grabar Así que justo traigo ahorita la camisa Y el chaleco Oh, el chaleco Es que es súper, súper genial el partido de ayer Ah, vale También empezamos a grabar Eh, Caesaria Cuando, cuando recién empezamos a grabar Yo pensé que Cuando recién empezamos a grabar No sé por qué siempre Era una tercera persona Eh, yo pensé que el Este Que el gameplay hacía un poco de trampa Porque te daba, este Dinero ilimitado O sea, recursos Pero realmente Lo me di cuenta que en realidad Era como un tipo de préstamo Que me da Roma Y que yo lo utilizo mal Así que Pues en el segundo En el segundo gameplay Quedé con una deuda Así que tengo que ver Una manera para que en el tercero Para que en el tercero Pues tenga más Este Más recursos Y Y pueda vender Y pueda comerciar y tal Para Para no estar en ceros Porque es triste Eh Mundo Patu No Creo que Desde el episodio 11 ¿Cuándo es ese? Si no No, no, no Entonces Debe ser el 13 A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué la computadora Los está organizando así? No, no Vale Tengo dos unos Muy bien El 14 Entonces sería Creo Capidades Creo que fue porque Borré varias cosas Y me parece que lo Que fue al mismo tiempo Ah, sí, sí, sí Fue Oye, ¿qué le pasa a esto? En serio ¿Qué dice? Junto a experimentar Un error interno Vale Cierro esto Voy a poner esto Para acá Rec Pepeas please Waka Island Entonces era Desde el 21 Desde el 21 Desde el 21 Es que Justo me acabo de despertar Vale Sí Pues Seguimos con Mundo Patu Y empezamos la serie De Waka Island Este Que de hecho No me pregunten Por la serie de mods Porque La voy a hacer Otra vez Con esos Esos pichitos La voy a hacer justo Cuando se termine Waka Island De seguro O quizás Igual suba otra serie Que también sea de mods Para Pues Pero Esos mapas pequeños Para estar más seguro Antes de implementar Todos los mods En una serie Este O sea En un mapa original De Minecraft En En Waka Island Hemos muerto Como Ah Por cierto El episodio 10 No se grabó Que pena Porque Aquí según se grabó Pero Solo se grabó El audio 3.5 GB Para un audio Y por eso Ayer subí una Subí un video Dando una disculpa Porque Últimamente He estado subiendo Dos videos Bastante tarde Y luego Grabó Waka Island Y no se graba Que más es esto Que más Que es esto Una modpack Vale 2.0 Aquí Es el resumen Del mes de enero Vale 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 Esto va aquí Y ahorita Se está grabando El resumen De febrero ¿Cuánto? 220 MB Vale Ajá Pues prácticamente Eso sería todo Planes Para el mes De marzo El mes de marzo Quiero tener A ver Pues realmente No había pensado Los planes Dije No Seguro cuando estoy Grabando Me van a salir Pero no Pues voy a seguir Waka Island Seguro se acaba En marzo Porque realmente Es un mapa Bastante pequeño Aunque Yo estoy pensando Expandirlo un poco Porque como ya había dicho Voy a meter Una impresión De un mod Que De hecho Ya tengo instalado Pero yo voy a haberlo Empezado a usar Desde hace Bastante tiempo Porque es bastante complicado Se llama Magical crops Es de unas semillas mágicas Que lo que hace Es que puedes plantar Por ejemplo Carbón Hierro Redstone Y hasta diamante Pero Pero no es sencillo No es así como que digas Ah pues tengo un diamante Y lo voy a plantar No La verdad es bastante Bastante complicado Hacer todos los mods Y hacer todas las semillas Y de hecho dije Que en Waka Island Iba a durar Algunos 5 episodios Haciendo lo mismo Así que Pues Si se cansa Ni modo Porque es que es necesario Además que va a ser Como un tutorial Para las personas Que no sepan Yo voy a poner Waka Island Tutorial Magical crops Episodio número 1 Y después El episodio que toca El episodio 10 Porque aunque Ya agarra el 10 Pues realmente Tengo pensado También Tengo pensado Terminar mi construcción En el cielo Que aún no la he empezado Ni siquiera En Mundo Patuno Donde voy a poner Todos los cultivos Y de hecho hasta Voy a implementar Este Ahí esta voz Es que me acabo de despertar Y por eso tengo la voz así Quiero poner melones Quiero poner Calabazas Prácticamente todos los cultivos En Minecraft Hasta los que no uso Como los cactus Aunque ya tengo Una granja de cactus Pero no importa Al de Pues prácticamente Sería todo eso Igual Y empieza a jugar Zero Zero AD Que lo había dicho En el resumen Del mes de enero Este Pero Pero es que el problema Es que no se quiera grabar En una pantalla De 16 novenos A menos que lo grabe En pantalla completa Y realmente me molesta mucho Pero igual Podría empezar a grabarlo De hecho Lo podría empezar a grabar Ahorita Para el día de mañana Vale Pues creo que esto sería todo Muchas gracias por ver el video Y muchas gracias por seguir aquí Ya en el mes de febrero Que pues ya llevamos dos meses Y Ay de verdad Febrero fue El mejor y el peor mes De estos dos meses ¿Por qué? Porque Pues como Como ya estoy grabando más Ya me siento Como que más Suelto para hablar Y tal Y de hecho Hasta había Organizado varios videos Para que se fueran publicando Y que no estuviera Tan estresado Lo que pasa es que al final Pues Me tomé un día de descanso Y ese día Afectó Afectó bastante Pero Pues me sentí bastante bien Estar Estar grabando de más Además que empecé Con una variedad de juegos Por ejemplo Empecé Caesarian Empecé Champions of Reignum Empecé Galcon Galactic Conquest Y tal Y terminé Paper Splits Empecé Wakai Lands Y Pues la verdad Que se siente bastante bien Y Me gustaría meter Como dije En febrero Zero AD Zero AD Y Pues ya Y muchas gracias Por seguir viendo los videos A ver Quiero ver esto Ahí está todo Y Bueno Esto sería todo Prácticamente Ahora sí Nos vemos En el siguiente gameplay Seguramente mañana Traiga Wakai Lands O Mundo Patuno Porque son los gameplays Que ahorita Estoy pudiendo grabar Porque Pues no me piden Un acceso a internet Bien Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Oh por cierto No he enseñado esto Déjamelo enseñar Es que ahí está Marina Dicenme Este Ahí está la señora Jabona Es una Es una Este Una ballena Que está muy bonita Parece delfín Pero no es delfín Es una ballena Se llama señora Jabona Que acompaña aquí Al señor Tocino Vale Y a la señora Cinturona Si se pregunta ¿Por qué le llamo Señora Jabona? Bueno pues Prácticamente Este es el señor Tocino Porque de él Se hace Tocino Señora Jabona Porque Aunque no sepan De las ballenas Se hacen jabones Pobrecitas ballenas De su grasa Y pues Este ¿Cómo le dije? Señora Cinto Señora Correa Justo se me acaba de olvidar ¿Cómo le había llamado? Pero es porque De estas se hacen los cinturones Señora Cinturona Bueno Aunque eso suena feo Vale Ahora sí Esto sería todo Y nos vemos En siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Hola a todos Bienvenidos De vuelta a un nuevo video Canal Estamos aquí En el resumen ¿Eh? Que me dejes de distraer Me acabo en todo Vale Otra vez Hola a todos Bienvenidos De vuelta a un nuevo video Canal Estamos aquí Una vez más En el resumen Que sería Una vez más Hola a todos Y bienvenidos De vuelta a un nuevo video Canal Estamos aquí En el resumen Del mes Hola a todos Y Me cago en todo Marina Espérate Hola a todos Y bienvenidos De vuelta a un nuevo video No me voy a reír Por favor Ay cago en todo Ya Una vez Y sales de aquí Sal del estudio de grabación No mentira En el día No me voy a reír No me voy a reír No me voy a reír No me voy a reír